Y que viene de la mano, del puño y letra del hermano de Carla Valero. Estamos hablando de Álvaro Valero, que da un nuevo vuelco en esta historia. Estaban hablando de todo este tema en primer plano, ¿cierto? Con un móvil en vivo, cuando Álvaro Valero sube a su Twitter un link que lo vincula a su página de Facebook y cita a primer plano y les pide que por favor lean una carta en primer plano. Una carta que ahora es pública y que sin duda es tremendamente fuerte. Se las quiero leer, mire, dice... Lo peor, sí, pero creo que cada parte es más interesante por lo menos de análisis. Y ahí me van diciendo qué es lo que leo. Dice, lo peor que uno puede hacer frente a situaciones complejas es detenerse, callar. Dejar que todo arrase y que ni siquiera tuviste los cojones para enfrentarlo y morir con las botas puestas. La situación de mi hermosa y talentosa hermana no me sorprende. Sí, leyeron bien, no me sorprende. Porque yo sí conozco la situación que vive por la misma realidad que me había distanciado de ella hasta hoy. Que me entero por terceros lo que ha hecho. Quizás muchos no entiendan el porqué de su actitud y será mucho más fácil juzgarla. Y decir que eso de estar bajo el efecto de antidepresivos por una depresión aguda es solo parte de un mediocre argumento. Llevamos años tratando de sacar a nuestra hermana de su realidad y protegerla de los medios. Pero como dicen por ahí, la verdad nos hace libres. Como familias intentamos sacarla de esta realidad de vivir con un marido que sufre de una gravísima adicción. Que lo ha llevado a encerrarse por semanas seguidas en un baño a vivir su realidad. De ir en búsqueda de los narcotraficantes que lo abastecían de su adicción junto a la policía. Cuando ella dejó de tener cuidado por sus dos hijas por culpa de la obsesión de tratar de sacar a su pareja de su adicción. Tomé la decisión de decirle que si no se venía a Chile con sus hijas, iba a demandarle y salvar a sus hijas. Porque si no lograba sacarla a ella, sus hijas no merecían morir junto a su mamá. Volvió a Chile y lamentablemente el cobarde de su marido regresó. Carla volvió con él, con alguien que cuando nació su último hijo no fue a verlo porque estaba encerrado en el baño producto de su adicción. Es una carta que él escribe que continúa donde básicamente esto es la columna vertebral. El equipo de producción de mujeres primero conversó ayer con Álvaro Valero. ¿En serio? Sí, y si bien él dice que no quiere hablar con la prensa que ahora lo van a tratar de forma privada, de forma familiar ahora. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice y asegura que no se arrepienten a lo que hizo. Lo podría haber hecho antes. Bueno, él de alguna manera tiene un salvavidas, digamos. Pero claro, no quiere también saber detalles para ver cómo se soluciona el tema. Pero de forma errónea. Yo creo que los salvavidas no se tiran puro. Ay, no sé. Habrá que saber qué pasó ahí. Estás exponiendo la vida de tu hermana, no la tuya. Entonces por lo menos pide permiso, no sé. La de tu sobrina. La de tu sobrina, por eso. La familia de tu hermana. Y en parte de tu familia también. Yo creo que podría haber hecho otras cosas. Sí, está bien. Pero claro, sabemos si eso no hizo antes algo. Él dice que sí. Él dice que amenazó a la hermana. O te vienes a Chile cuando estaba en Perú, o yo te quito a las niñitas. Y ahí dice que Carla se separa, se viene a Chile, pero después Raúl la habría seguido. Esta versión Álvaro Valero la habría seguido y habrían retomado la relación donde ella queda embarazada. Y donde él, según versión Álvaro Valero, ni siquiera asiste al parto de esta última guaguita. Bueno, yo tengo entendido que sí asistió al parto, que eso no es cierto. Porque yo conozco mucho a la familia de Raúl y tenemos amigos cercanos y me consta que sí asistió al parto. Y que no tuvieron que ir a buscar los suegros, como dice Álvaro Valero. Raúl es la pareja de Carla. Raúl Fergie es la pareja de Carla. Sí, a mí me parece lamentable. Bueno, yo conozco mucho la historia de adentro, así que yo me siento totalmente... No puedo decir nada, pero me parece lamentable que él lo haga público. Creo que ambos están enfermos, claramente. Entonces, bueno, los excesos también pueden ser varios, de varias formas, ¿cachai? Yo creo que ellos dos están mal. Él, como mujer, y ojalá se sanen, porque tienen una familia preciosa. Mira, acá sigue en la carta hablando justamente de ese momento en el que nació su última guaguita. Y él no asistió, se las voy a leer, porque también teniendo aquí, teniéndote aquí, Carla, que tú conoces un poquito. Guaguita de 10 meses en el fondo, ¿no? De nada, ¿se acuerdan que la Carla estuvo...? Vamos a comentar también, porque recordémosle a la amiga que la Carla estuvo el jueves. ¿Estuvo el jueves? Acá en Mujeres Primero estuvo el jueves con nosotros, el día previo. Y de verdad se veía claro, como dice Sergio, muy alegre, muy... A mí lo único que me llamó la atención fue algo que conversaba en comerciales, que se los voy a comentar después de terminar. Pero espérate, a mí lo que me llama la atención, cuando yo escuché a la Carla, cuando entrevisté a la noche, estaba con la lengua muy traposa, estaba muy meditada. Cosa que no estaba acá el día jueves. Cosa que no estaba acá el jueves. Entonces, eso es lo que yo no me pude preguntarle, si realmente esos remedios te dejan tan mal. Sí. Voy a... Termino la carta, ¿no? Espérate, vamos a seguir leyendo la carta que publica Álvaro Valero a través de las redes sociales. Y son las redes sociales también las que se están manifestando a continuación con el hashtag MPConTodo. Dice lo siguiente. Dice, recién fue madre, bajó de peso velozmente, todos deben pedirle algo. Yo la comprendo, dice. Su hermano, Álvaro Valero, no ayuda mucho a robar mujeres en la red, dice nuestra amiga que se llama... Camila Sepulveda. Muy bien, Camila Sepulveda. Oye, la Camila Sepulveda. La pregunta es, ¿ayuda o no ayuda esta carta? Por un lado vemos que la carta dice que la expone más, la expone, la deja en entredicho. Obviamente ahora vamos a querer seguir sabiendo de esta historia, porque ya es algo público. Es raro que Álvaro ahora como que se desdigue, diga, no, ya, dejémoslo hasta aquí. No, pues ya lo hizo. Esto ya es privado. Ahora lo hago privado. Mira, la carta continúa y se volvió a Chile y lamentablemente el cobarde de su marido regresó. Carla volvió con él, con alguien que cuando nació su último hijo no fue a verlo porque estaba encerrado en el baño en su adicción. Y mis padres, versión Álvaro Valero, mis padres tuvieron que ir por él para saber si literalmente estaba vivo. Mi hermana perdió todo por él, no solo su departamento en Bitacura, su auto y ahorros. Lo que más me ocupa es que perdió su talento y belleza. No me refiero a su belleza física, me refiero a la del alma, a su sonrisa y si sigue ahí perderá su vida. Este mundo está lleno de abusadores, cobardes y lo peor es que estamos rodeados de gente que prefiere criticar a una mujer abusada a detener al abusador que hay detrás. Y si sigo en silencio seré uno más de ustedes que verá cómo una bella mujer se apaga hasta su muerte. Yo ahí, en esa frase, yo entiendo que Álvaro Valero, después de haber actuado, porque él habla de haber actuado, de haber amenazado incluso a Carla para salvar a su sobrina, decide hacerlo público ahora. El por qué quiere callarlo luego de esta etapa del día viernes, me parece que a lo mejor existieron conversaciones familiares, tal vez Carlita se lo pidió. Puede haber existido un proceso entre que él publica la carta, desesperado, imagino, como hermano. Como un hermano que además se había alejado por Carla Valero. Es la cuota que rebalsó el vaso. Tenemos un tuit. A ver, dice lo siguiente. Karencita dice que hubiese pasado si fuera otra persona, la viajarían toda la noche en el calaoso. La justicia es injusta. No, bueno, acá explican. Pero hay papeles médicos. Sí, acá explican en las últimas noticias que como ella está con un tratamiento psiquiátrico, y bueno, y vuelvo a repetir, ella estaba realmente medicada cuando la entrevistaron en primer plano. A mí me llamó mucho la atención, por eso quería saber qué tan fuertes son los remedios. Pero a lo mejor no puedes manejar, no puedes, o sea, realmente si estáis con ese tratamiento psiquiátrico tan fuerte, no puedes ejercer tu vida normalmente. Pero el cuerpo no está vacío. Vamos a hablar de cómo apoyarse en familia cuando ocurren situaciones parecidas a esta. Está con nosotros Joana Nán, que nos acompaña el día de hoy. Un aplauso para la mamá. Tú conoces el tema, conociste el caso, digamos, de la noticia. Sí. En esta situación donde entra a hablar el hermano Álvaro Valero, aparece la gente, además es un tema público, todos opinan, todos tienen derecho a juzgar de alguna manera. Ahora, ¿cómo sientes tú que ese, cuál es el enfoque que tú le puedes dar para que nosotros entendamos una situación parecida a esta? A ver, yo creo que hay varias aristas. Partiendo por el tema público que tú hablabas, como quizás estas ganas de poder, de gritarle al mundo, ayuden a mi hermana de Carla, de, ¿cómo se llama? Al de Álvaro. Al de Álvaro. De ayudar a Carla. Está el tema de que al parecer hay una adicción por parte del marido. Y no solo adicción, porque él habla de un abusador. Por favor, son supuestos, ya, abusadores, son supuestos desde la carta que él dice, que a mí me imagino que puede haber por lo menos un maltrato psicológico dentro de la familia, por lo menos eso es lo que se entiende. Entonces, desde ahí sí se puede comprender la ayuda de la familia, es lo que todos hablamos en términos de maltrato psicológico. Si lo hubiera, psicológico, físico, lo que sea, sí uno pide que se hable, que se abra el tema, y sí las mujeres que apoyan a este tipo de hombres que tienen o adicciones o mal... Que pasan a segundo plano. Que pasan a segundo plano, porque en el fondo lo acogen como si fuera un hijo más. Este camino... Porque el tema... Exacto. Este camino que hace Álvaro... Hay una manipulación ahí, por tanto. Además, claro. Este camino, Yona, que hace Álvaro de, primero, sí, basándonos, ojo, en la realidad de la carta de Álvaro Valero, de primero pedirle que se salve, ¿cierto?, aconsejarla, no hace caso. Después ya amenazarla. O te regresas a Chile o te quito a tus hijas, le hace caso. Lo de ella como última instancia, finalmente, de hacerlo público. Tiendo a recordar, de repente, estas viralizaciones en Facebook de, de repente, no de la mujer agredida, de familiares de la mujer agredida que dicen, miren, a mi hermana la golpearon así, este, el desgraciado. Es un poquito lo mismo. Lo que pasa es que acá estamos hablando de una figura mediática. Pero pasa, hay familias que de verdad están desesperadas por hacer público el maltrato a sus seres queridos después de que ellos ya lo entendieron de manera viva. Exactamente lo mismo, porque en el fondo la mujer se va aislando. Mira, podemos hablarlo, porque insisto, son supuestos, pero podemos hablarlo desde las drogas o desde el abuso psicológico, digamos, que son dos tipos de abuso, que están dentro de lo mismo. Claro. Entonces, lo que pasa ahí es que la víctima en este minuto, que sería Carla, se va aislando. Porque en el fondo, ella intenta salir de esto, o hay momentos en que sabe que no quiere una pareja que tenga estas adicciones o esta forma de maltratarla. Y en el momento en que quiere salir, se da cuenta que está un poco sola. Entonces, ya, la ayudan en algún minuto. Y después ella vuelve, porque todavía siente que lo ama. Claro. Y va perdiendo gente, en cada momento va perdiendo más gente, en cada momento se va aislando más y se va acercando a la figura maltratadora, que es la única figura que tiene al lado en el fondo. Que es como la única que puede querer la casa. Exacto. Esa cosa de maltratarla. Entonces, genera rabia. Esa autoestima también eso. Se baja, o sea, estar con alguien así, la autoestima se disminuye a nada, pues la gente queda súper nula en su autoestima. Entonces, es una dinámica bastante complicada desde estos supuestos que tenemos que tampoco... Yo, Anita, la gente ya nos está escribiendo MP con todo y tenemos un tuit de las amigas que están viendo justamente nuestro programa. Y conociendo un poquito, extrapolando esto, generalizando, lo dice la Camila, nos dice, si Álvaro dice la verdad, creo que lo hizo público para que ella despabile y se dé cuenta de que está en un hoyo, arroba Mujeres la Red. Una especie de efecto de choque, terapia de choque. Es verdad. Tienen un caso similar. ¿Es buena esta especie de terapia de choque, de espabila y lo voy a hacer público? Valde agua fría. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Con tanto detalle? Yo creo que no, ese es el tema, el detalle. Están los ribetes ahí. A ver, yo creo que no conocemos el contexto bien, digamos, pero si es que han habido distintos momentos en que le han hablado, en que han tratado de ayudarla y ella no se fue del país, por lo que yo sé. Pues volvió, él la siguió, al parecer. O sea, me da la impresión que deben haber habido otros momentos en donde le hablaron a ella directamente y no pasó nada. Y creo que esto fue un momento en que él dijo, bueno, o me quedo callado y me hago cómplice o lo tiro. Ahora, la visión de él, yo creo que la intención de él es buena y yo creo que para sacar a alguien de un riesgo inminente, él habla de la muerte en algún minuto y yo creo que sí está bien que se vea así, porque donde hay abuso de todo tipo, hay riesgo de muerte. Tenemos que ponernos siempre en ese caso. Entonces, él como hermano dijo, yo me da lo mismo las consecuencias, pero yo abro esto. Y lo que me importa es la vida de mi hermano. Además, yo creo que en ese minuto está bien. Ahora, lo que yo cuestionaría un poco es la visión de él, porque estamos hablando, él habla de narcotráfico, habla de cosas que tal vez no son tan así, que tal vez, no sé, podemos, no sé qué nivel de droga hay, no sé si está involucrada a ella o no, le involucran ciertas cosas que tal vez no tienen que ver ella y que ella sí está como víctima también. Entonces, se ensucia un poco su imagen, le cuesta quizás a ella más salir y volver a empoderarse. Entonces, a ver, su intención yo creo que está buena. Creo que lo menos malo creo que fue la carta. Quizás el detalle es el punto, ¿no? El detalle de dar tanto, porque después hay que entrar a explicar el detalle. Porque una cosa es decir, yo te ayudo, porque yo también siento que es genuina su ayuda. Él quiere ayudar porque él ya está chato, él está colapsado y ve que su hermana no escucha. Porque, ¿qué pasa con esas personas que te quieren, en el fondo, que te dicen una y mil veces diferentes cosas? Deja a ese hombre que te trata mal, deja a ese hombre que te agrede, psicológica, físicamente. ¿Cómo lograr que te escuchen? Porque quizás están como con un halo de, con un velo en los ojos, que no pueden ver más allá de lo que le estás diciendo. ¿Cómo haces entender a una persona que está sufriendo? Imagínate que nuestro cerebro es como un computador, en donde todos los días tienen a alguien que te mete en el disco duro, que no vales nada, que no sirves, que si no estás con esa persona no vas a estar con nadie más. Y eso se lo van creyendo, mientras más años, peor. Entonces, en el fondo, lo que te dice la familia es lo mismo, al revés. Pero te dice también, pero eres tonta, ¿cómo sigues con él? Entonces, en el fondo, se va metiendo también en el disco duro, que sí soy tonta, que sí no voy a poder salir adelante sin él, más con mi hijo, etc. Además, ella bajó muy rápido de peso, o sea, dramáticamente. O sea, no estamos viendo imágenes aquí. Yo creo que nunca subió. Digamos que ella, que tenía un peso, o sea, lo digo con respeto. Lo digo con respeto. Obviamente uno no se puede meter en el detalle, pero obviamente quizás ella estaba pasándolo mucho más mal y nosotros nunca nos dimos cuenta tampoco. Bueno, Carla siempre ha sido muy fit, a ella le gusta mucho, hace mucho deporte. Raúl es profesor de esquí. Son muy adictos al deporte también. También ahí hay cosas, tienen ambas personalidades muy adictivas y muy adrenalínicas. Yo creo que también tiene que ver con eso, que necesitan estas emociones fuertes. Están robándose constantemente.